A ver, mi querido César Gutiérrez Priego, dice Arturo Saldívar que uno de los hombres, si no es que el hombre que más sabe de seguridad, es Omar García Harfuch. Y tú escribes en tu columna de la silla rota que se publica hoy, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra la Secretaría de la Defensa Nacional, conflicto a la vista. Omar García Harfuch como cabeza de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de la Defensa Nacional realizarán acciones coordinadas para implementar la estrategia de seguridad de la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas. Es lo que publicas y bueno, me imagino que tus opiniones son contrarias a las del querido Paco Cruz, pero bendita oportunidad de hablar sin censura desde nuestras trincheras. Mira, me parece que esta plática se tenía que dar, ¿no? No eres la primer persona que lo ha buscado. Me han estado jucando durante las últimas semanas respecto a que yo siempre hablo de forma positiva de García Harfuch, de Omar y que obviamente Paco Cruz, que es una persona en la cual tengo cercanía, en la cual tengo respeto y a quien conozco, pues por supuesto tiene un punto de vista distinto. Pero vamos aclarando los puntos que son muy sencillos. A ver, yo conozco a Omar como amigo porque mi familia y su familia eran, teníamos una amistad y yo jamás he negado a mis amigos ni los negaré. Y creo que tú eres uno de esos personajes que puede dar fe de eso y el mismo Paco lo le consta, ¿no? ¿Por qué? Por son tan pocas las posibilidades de tener amigos en esta vida, que los pocos que podamos llegar a tener siempre jamás los voy a negar. Así como jamás he negado a mi señor padre, del cual me siento además muy orgulloso porque me hizo un hombre de bien, jamás voy a negar mi pasado en el ejército mexicano, con todo y que fui torturado por elementos de la extinta policía judicial federal militar, que es un hecho público, ¿no? Incluso soy víctima del Estado mexicano por medio de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, poniendo ese punto de entrada, yo mis opiniones sobre Omar García Harford siempre las he dado a título personal. Jamás he trabajado con él, no formo parte de su equipo de trabajo, jamás me ha tocado interactuar con él, más allá de la amistad que nos une de la infancia, cuando digo que yo soy más grande que él. La realidad es que lo que yo puedo atestiguar son cosas completamente distintas, pero yo no he estado dentro de su área de trabajo. Y aquí va el comentario, ¿no? Por ejemplo, la gente habla mucho que es nieto del general Marcelino García Barragán. Sí, y, o sea, Omar nació cuando su abuelo ya había fallecido, entonces dime qué influencia pudo haber tenido el general Marcelino García Barragán en Omar García Harford. Ninguna. Hablan mucho de su padre, ¿no? Y de a lo mejor la influencia que pudo haber tenido su señor padre con él. Y la verdad es que su padre, yo lo traté cuando era joven. A mí en lo personal siempre se comportó bien conmigo. La verdad es que, pues bueno, yo era hijo de un amigo de él. Mi relación no era a lo mejor mayor que la del hijo de un amigo. Pero fallece cuando Omar tiene 16 años. Dime qué influencia pudo haber tenido su padre en Omar. Bueno, debido al respecto, pues ninguna. Se me explicó. Omar pudo haber optado a lo mejor por estar en la política, pero él optó por la policía. Díganme qué influencia, y eso lo digo honestamente para todas las personas que les gusta la investigación, pudo haber tenido cuando él ingresa a la policía en un puesto menor, ¿no? Y si bien dicen, es que reprobó los exámenes de confianza. Hay una aclaración que se tiene que hacer. Yo publiqué un hilo de Twitter hace algunos años. Incluso iba a haber un debate en el programa de Carmen Aristegui con Anabel Hernández. Y Anabel Hernández se rehusó cuando ya había confirmado que se llevara a cabo el debate. Porque los exámenes de confianza no dicen que Omar García, Omar Hamid García Harfuch fuera corrupto. Lo que dice es que no cumplía con el perfil para ser policía, que son cosas completamente distintas, ¿no? Una cosa es, a lo mejor por el perfil que yo tengo, pues no debía haber sido oficial del ejército mexicano. Pero eso es lo que dice un examen psicológico y otra cosa es la realidad de cómo se llevan las cosas. Entonces, saber diferenciar, no es que haya reprobado un examen de confianza, es que el examen de confianza decía que él no cumplía con ese perfil. Entonces, cuando tú vas aclarando ciertos puntos, te das cuenta que el personaje puede tener muchas aristas y la gente puede emitir muchas opiniones. Eso no quita que mi opinión personal de él, pues es como un amigo. Y siempre voy a opinar lo mismo. Conmigo siempre soy una persona educada, soy una persona decente. La verdad es que siempre ha sido fiel a la amistad que hemos tenido, pero también mi amistad nunca se ha basado ni en pedir favores, ni en necesitar algo. Porque yo siempre he pensado que a los amigos no hay que molestarlos, al contrario, hay que verlos con gusto. Pero sí se me hace ilógico e injusto que a él le quieran achacar el hecho de quién fue su abuelo o de quién fue su señor padre para decir que cómo él puede estar en un gobierno de izquierda. Pues él es independiente totalmente a quién fue su abuelo y a quién fue su padre. Es como aquellas personas que quieren seguirme señalando a mí por las injurias y las falsas imputaciones que le hicieron a mi señor padre y que yo me tardé 14 años de mi vida en poder demostrar que eran una falsedad. Pero eso no quita que cuando la gente a lo mejor no tiene mayores argumentos, pues es importante señalar cómo si es el hijo de fulano de tal que fue a ser antidrogas de México y que lo acusaron de supuestamente proteger narcotraficantes. Que por cierto, haciendo un paréntesis, ya lo comentó Paco y Pepe, yo escribí un libro que se llama El litigio de mi vida y ustedes lo saben y que nunca lo he publicado y que solamente dejé una columna que hago para la silla rota en donde menciono un poco de lo que se habla de este libro por personajes como el que mencionó Alito Moreno. ¿Por qué? Porque hay personajes como Mario Pablo Beltrones que vienen mencionados en la causa penal de mi señor padre de forma muy amplia, en donde se hacen señalamientos fuertes de estar ligado con un jefe criminal, un narcotraficante como el señor de los cielos. Y no quiero hablar más del tema, ¿por qué? Porque he recibido incluso amenazas, porque ellos saben que se tiene toda esa información y que como yo puedo tomar la decisión de, pues a lo mejor si yo decido publicar algo, lo decido a título personal. Pero yo ya tengo hijos y tengo una señora madre y tengo hermanos y no puedo decidir por ellos. Entonces, por lo mismo, no he querido hacer pública toda esa información porque es uno de muchos personajes que se mencionan y que se ofrecieron en su momento pruebas para demostrarlo y que no pasó absolutamente nada. Y aquí no hablo por hablar. Aquí sí existen las denuncias, aquí sí existen los documentos. Tengo más de dos mil, ¿cómo se llama? Tomos de la causa penal de mi señor padre y del macro proceso en donde se señala todo esto. Entonces, yo tomé esa decisión personal de no puedo poner en riesgo a mis hijos, ni a mi madre, ni a mis hermanos, ¿no? Y yo puedo hablar de lo que me consta a mí y de lo que yo quiero hablar con él. Cierro el paréntesis, ¿no? Para señalar por qué nunca he sacado el libro. Y retomo. Me parece que el ministro Saldívar hace una aseveración en el sentido de que Omar Ramí García Harfuch es uno de los civiles, ¿no? Que mayor conocimiento tiene de la seguridad pública. Es completamente cierto. Y más con el hecho de que se acuse de militarización en el país. Tener una persona en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en donde se especifica que van a ser coordinadores de lo que es la inteligencia. Y él hace una mención que es importante, ¿no? Los resultados que tuvieron en la Ciudad de México se hablan por sí solos. No puedo hablar de la segunda parte de lo que menciona Paco, porque sería injusto. Yo no tengo el conocimiento sobre temas policíacos que él tiene. Y más por el hecho de que si hablamos de una cofradía del poder del ejército, bueno, yo te podría hablar, ¿no? Como dice Paco, porque mi padre perteneció a una de esas cofradías. Así como Paco puede hablar, ¿no? De la famosa hermandad de la policía de la Ciudad de México, la cual, pues, tiene décadas de estar trabajando. Y que él conoce del tema. Puedo hablar, sí, de la cuestión personal. Y yo como amigo, mi querido Vicente, y tú lo sabes mejor que nadie, jamás niego a mis amigos. Y Omar es... Me consta. ¿No? Me consta. Y Omar es mi amigo. Y la verdad es que siempre voy a dar la cara con él en cuanto a lo que a mí me consta. ¿Por qué? Omar no tiene necesidad de hacer negocios para sacar dinero. Por la simple y sencilla razón de que él sí es una persona rica. Sí es una persona con idea de izquierda. ¿Por qué? Porque yo lo he visto desde que era joven como, pues, él, cuando la gente se pregunta, ¿por qué quiso ser policía? O sea, los ayudantes que están en las casas, que en este caso son los escoltas, como lo conoce la gente por el término adecuados, ayudantes. Fueron los que criaron a Omar, es como a mí, a mí quienes me criaron fueron el lobo, el güero, el chiquilín, el pocaluz. O sea, esos eran los ayudantes que estaban en las casas. Esos eran los apodos que utilizaban ellos. Y que obviamente con los años tú vas aprendiendo. ¿Qué iba a querer yo hacer? Pues yo quería invadir al co-colegio en Grita. Por lo mismo pasó con Omar. Pero aparte, lo mejor viene aquí cuando dicen, es que él entró cuando García Luna. Pues sí, pero él no tuvo ascensos cuando estuvo Genaro García Luna. Él realmente empieza a despegar su carrera años después. Realmente es hasta después del 2018, cuando incluso él se va a la agencia de investigación criminal. Anteriormente estuvo como comandante de la Policía Federal en el Seo Guerrero. Y que incluso un mes antes de que estudiara lo de Ayotzinapa, le encargan a él la conformación de lo que iba a ser la gendarmería. Entonces están las pruebas, las evidencias, que luego tratan de confundir y dicen, es que él mismo firmó un oficio en donde él mismo se autoriza. Y dicen, no, está la documentación en donde él lo mandan a la gendarmería. Y que no tenía absolutamente nada que ver. Y voy todavía más allá. Si Omar García Harfuch no fuera una persona que le ha dado resultados a la doctora Claudia Sheinbaum, verificado con los datos que nos demuestran lo que sucedió en la Ciudad de México, porque la doctora realmente tuvo la intención de que el trabajo se llevara a cabo y le entró de frente y no le echó la culpa a la Federación, ni negó que existían grupos criminales, como sí lo hizo en su momento Mancera, y que lo ha defendido con todo y estas acusaciones, me hace pensar que por lo menos le demos el beneficio de la duda del trabajo que él va a empezar a realizar. Entonces, me parece que los resultados hablan por sí solos, me parece que él tiene una propia historia y que hay que juzgarlo por esa historia propia. Y se me hace muy injusto que sigan haciendo señalamientos sobre su abuelo, que nunca lo conoció, que nació después de que falleció su abuelo, que le hagan acusaciones por quién fue su señor padre cuando a los 16 años fallece, y por tercero, y lo menciona en la misma columna, mi querido Vicente, la gente señala, es que los amigos de su abuelo y de su padre, con el debido respeto a los amigos de su abuelo, la mayoría ya debieron haber estado muertos. ¿No? ¿Por qué? Nada más por la edad. Pero vayamos más allá. Hay un famoso dicho, y que el presidente lo utilizó hace poco, pero que es muy utilizado en el ejército. Antes como antes, ahora como ahora. Eso significa, antes estabas arriba y él tenía que aguantar y agachar la cabeza. Ahora estás abajo, el que manda soy yo, aquí no hay lugar para ti. A ver, ¿por qué lo digo? ¿Tú crees que a mí alguna vez algún amigo de mi papá me ayudó? Bueno, Vicente, no me apreció ni un vaso de agua. ¿Tú crees que algún amigo de su papá alguna vez lo ayudó? Con el debido respeto, Vicente, por supuesto que no. Él tuvo que abrirse el camino. Por supuesto, a él a lo mejor sí, la cuestión económica fue completamente distinta, porque él no tuvo necesidad. Incluso la gente se pregunta, ¿por qué quiso ser policía? Por esto que te digo, pues si él fue educado por los ayudantes que estaban en su casa, ¿qué es lo que él quería hacer? Por lo que yo todos los días en su casa. ¿Por qué? Porque son como nuestros hermanos mayores. Yo lo viví también. Nada más que yo a los 20 años sucedió lo de mi papá. Y en ese momento tuve que comenzar a rascarme con sus propias sueños. Lo he platicado. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad por una beca deportiva. Si no hubiera tenido esa beca deportiva, que le agradezco al coach Collio y al coach César, el negro, que gracias a ellos que me dieron una beca deportiva, pude estudiar en la universidad. Si no, yo no tenía los recursos para verla parada, ¿no? Y no, qué bueno que no está Ramiro porque hubiera sacado los violines, pero esa es mi realidad. Entonces, él no tuvo esta problemática, pero él, por lo menos en su trabajo polémico, ¿no? Ha dado los resultados. Entonces, démosle el beneficio de la duda. ¿Por qué? Yo sí apuesto a continuidad, y yo sí apuesto a que tenga muchísimo éxito Omar García Jarafus. Me encantaría que la policía empiece a dar resultados. Me encantaría ver que a toda esa bola de narcotrapaleros que van y extorsionan al negocio de la esquina, que ven videos cuando van y queman una tortillería, pueda llegar la policía a tener facultades y ponerse el trabajo que todos los demás no quieren hacer. Y creo que no es la persona indicada.